i va pues pedrito baila baila quiero bailar baila ahí está como estamos buenas tardes buenos días buenas noches a las personas que nos vean en diferentes países alrededor del mundo estamos acá en el quebradón exactamente esto pertenece al carmen la unión es un lugar que ustedes ya conocen de rutina verdad hemos venido a visitar al niño gerber nuevamente gracias a nuestra amiga suscriptora maría dina que se encuentra visitando el país y que nos hizo por ahí un regalito muy especial para la familia desde adónde viene de australia este es un regalito también de nuestra amiga mary cortez de australia que también anda de visita en el país qué bonito qué bonito qué bonito y los zapatos cortesía a roofing gracias segunda cámara en segunda cámara es primera vez así digámoslo de buena manera el vivo y todo color que viene acá verdad qué opina del calor cómo está el calorcito cuéntanos a qué clima me dijo que parecía bueno para que tenga una referencia ahora entiende don benito el porque la razón de este instrumento conocido como toallita y sobre esta calor y que jason este comúnmente me dice el cobrador cosa que siempre me cobras todos los meses entonces este vamos a ir a visitar al niño gervo le traemos un pequeño presente y además a ver qué tal está la familia verdad porque hay muchas personas que siempre han consultado por esa historia y así que en estos momentos comenzamos la travesía para que veas sólo lo he hecho ya de la camioneta vale vamos y encima caer al coche vaya que cucucho lleva de tres brazos a alguien pero entre brazos entre brazos con alguien así romántico sí y 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 los amigos suscriptores cuando vienen al país siempre traen una toallita en los presentes que traen y ya perdiste más de alguna también a qué pasa a yo como estamos con permiso hay siempre echando las tortillas aquí ve hola tengo miedo que el de cámaras no vaya a caer me preocupa la cámara realmente el camarógrafo desgraciado ahí está el chompipe qué tal cómo estás hola qué tal a la hora de sorpresa hoy no le llamamos está moliendo mira pues vamos a ver cómo mueve qué tal echando las tortillas a ver me presenta un amigo él es benito nos visita en el país ya ha visto como echan las tortillas aquí en oriente el molde no mire ya va a ver mire 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 cómo las no 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 y qué tal después de la crisis cómo está el niño el doctor me le dio la cabezita si no pasa de 35 y eso qué significa tantas convulsiones el niño ha perdido bastantes células y me he dicho que el niño de repente puede morir mire como él no le da mucho trabajo y el tratamiento ni tiene que tenerlo bien sí y ahorita han tenido cómo suplir el medicamento del niño ha tenido solo un vertical y con la medicina como han estado haciendo no hay nada más de lo que este miedo que como para 22 días ya bueno lo podemos ver a hacer ver aquí tenemos al niño gerber de nuevo hola jessica cómo estás qué gusto de ver los de nuevo pues miren esto nos ha sorprendido verdad la mala noticia de que está pasando con el niño gerber verdad pedrito sí sí de hecho en la visita que tuve hace un par de meses verdad me había dicho también lo mismo que estaba presentando algunas dificultades con el niño pues y ese es el caso que con nosotros tenemos que dar de continuidad verdad y gracias también al apoyo de amigos que siempre nos consultan del niño gerber y también en este caso de sandrita verdad que siempre está pues llamémosle así apadrinando no cualquier caso de extremo que necesite el niño el concepto de medicamento y eso sí y a qué hemos venido en esta oportunidad pero este de parte de una amiga muy especial como lo dije al inicio verdad que se encuentra de visita en el país junto a sus hijas ella es maría dina nos manda este presente acá para los hijos de elena y don gerber si quieres enfocarte por acá para que vamos a ver aquí está con puño y letra de parte de ella para los niños de elena y don gerber no sé qué es no lo hemos destapado así que vamos a entregárselo a elena y ahí para que lo puedan ver también sería bueno sería bueno que puedes destaparlo para ver si qué tal una vez más gracias la sorpresa y híjole mira jessica vamos a ver si le queda vamos a ver cabalito mira yo creo que justo en el momento adecuado esta es ropa fresca para qué qué bonito termina vamos a ver qué talla es pedrito porque así si algún amigo suscriptor o suscriptor ahora porque así ya alguien se puede interesar verdad 12 12 ok creo que es para usted él es una blusa bueno esas son las cosas que se han entre se van a entregar verdad en esta oportunidad y yo sabemos que es de mucho cariño y corazón para la familia de gerber y que más traemos pero adicionalmente ella me pidió que les compartiera una bendición económica que a la familia la cual se la voy a entregar así en sus manos no es nuestro estilo verdad no es nuestro estilo pero lo vamos a hacer así así que esto es para ustedes de parte de maría dina que le van a decir con hermosa y bueno como se llama médicamente no tiene la mano bueno sí y codo 2 5 2 sí vamos a ver y este es para la fiebre cuando ok hay que hacer énfasis en algo pedrito que yo sabemos que hay suscriptores así como el doctor de allá en italia verdad y también la otra suscriptora que está en italia verdad y que tienen la buena intención de enviar dos medicamentos pero algunas veces no es la misma digamos cantidades o entonces si es necesario digamos agradecemos la buena intención de ellos de algunas veces de mandar el medicamento pero siempre tiene que pasar con el filtro del doctor verdad y lo que pasa es que una pequeña explicación de eso verdad es que aunque la la el componente químico sea el mismo verdad el nombre que se le da en otros países sea diferente la dosis aquí es aplicable de otra forma sí así es así que agradecemos enormemente a aquellos que tengan la buena intención de mandar en este caso precisamente ayuda económica claro claro lo básico para la familia acá y para el seguimiento de la enfermedad del niño Herber pues es más que todo económico como ustedes ya lo escucharon de parte de la familia básicamente es el medicamento verdad el medicamento es parte de lo que ellos tienen como gasto fijo así que así que eso básicamente y otras cositas que quieran apoyar pues ya saben pueden hacerlo a través de la plataforma o a través de la familia directamente así que estamos acá nuevamente verdad Herber es un niño que lo refirió una amiga suscriptora hace un par de años verdad y que gracias a ella fue posible contactarlos y darle seguimiento herber es un niño especial verdad y está bajo el cargo permanente de su madre que es elena y su padre que es un campesino que cultiva la tierra verdad y que también se ha visto digamos afectado físicamente porque algunas veces usted padece también de artritis gastritis 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 nerviosa verdad y que también se ve afectada la economía familiar así que aquí está nuevamente el caso de Herber que es parte del programa de apoyo permanente a familias verdad Pedrito así es es parte del programa de apoyo permanente que ustedes ya saben le estamos dando seguimiento a los casos como el de ellos para poder mejorar su calidad de vida tengo una pregunta para Don Gerber como ha estado el tema del cultivo por la casa de la casa de la sequía de verdad como le dio mal y yo supuestamente yo no iba a ser mito sí porque como me quitaron la tierra hay eso como que la quita un problema que el señor que me alquilar tiene ganado sí entonces se metió en el caja de ganado y el mejor doble y yo no quedarlo en la tierra wow entonces ayer un primo mío estaba deseando que me alquilaron un pedacito de tierra y ayer me dio el pique que me iban a alquilar un pedacito de tierra para hacer más pero menos o sea que en esta sequía no se vio afectado porque no cultivó verdad pero si hay otros agricultores cuánto tiempo tiene acá de no llover ya anda como por unos cuarenta y dos días cuarenta y dos días de sequía acá en el oriente estamos acá en el caserío el quebrado verdad visitando a la familia de Gerber también cabe destacar amigos que casos como de Gerber sabemos que hay muchos pero por el momento nosotros nos hemos visto bastante limitados con respecto a las ayudas económicas y en este caso en especial nosotros sabemos de buena fe verdad Elena que usted siempre cualquier movimiento usted nos informa verdad para estar al tanto y eso hay que reconocerlo verdad la honestidad que ustedes tienen y la gratitud no hacia nosotros sino hacia la comunidad del youtubero salvareño pedrito alguna cosa para finalizar este video bueno agradecerles a todos siempre por estar pendiente del canal de las historias acuérdense que el contenido es variable tenemos casos de ayudas tenemos gastronomía turismo y ese es el enfoque verdad siempre darle continuidad a las cosas que suceden acá en el salvador así que agradecer a todos por su fiel sintonía por esa permanencia por ese like que nos dan también hasta por el dislike verdad porque hay momentos en los que lo necesitamos pero eso es solo para Jason y para mi bueno bueno entonces sin más ánimo de aburrir los amigos nos vamos despidiendo y con la imagen del niño Gerber nos despedimos y nos vemos en un nuevo video en el youtubero salvadoreño y